La siguiente canción quiero dedicarla para toda la banda de Trapa Guerrero Que nos recordamos para mi chamaca la pequeña salinera Y mi compadre no uso que esa canción Es aquellas cumbias matonas para mi chamaca Dianita, como no Ya llegamos, ya estamos presentes callejeros Hasta los martes dice para el más sabroso Y Cumbana dice, que nos reportamos Parece malo, malo, el abuelo, el mago Para el gallo, mocho, gavilán, el tupis y el morro Para el chola, para la chota Lágrimas, diga, miglo, úpalo, maya, chino, morro Juanito es el cabo del manga, es el cómic, es el chiquito Lucas Chorri Para la Fanny y todos los que faltaron 100% callejeros de corazón Bueno y yo presentes hoy, Agüemo Para el mago, toda la gente de Bonilla, Sansemas La siguiente canción quiero dedicarla Para todos aquellos como Cumbana Que son Fáciles de amar Pero difíciles de olvidar Pura cumbia matona Con esa canción no queremos que nadie se me quede sin bailar Vámonos Y todos, 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 todos ¡Vamos a bailar! ¡Y es! ¡Vámonos con sentimiento! ¡Vámonos con sentimiento! No hay ninguno ¡No hay ninguno! ¡Jorni! ¡Venga para mis carnales! ¡Ese es Kieber! ¡La Sombra Mix! ¡Fratón y Mickey! ¡Ese es King Kong 16! ¡Disco muy fantasma! ¡Jorni! ¡Todos los chimengos! ¡Ciepiazla! ¡Cien por ciento ricolinos! ¡Niños malotes de corazón! ¡Malditos 13! ¡Hoy siempre! ¡Ajá! ¡Eso es Callequeros! ¡Y la gran familia! ¡Mexicana para Malacca! ¡Y la bella presente! ¡Cayo, Cuino, Mangas, Niga! ¡Ese chingado vago! ¡Ese son! ¡Para el mocho! ¡Gabilán! ¡El señor Milito! ¡Y Miclo! ¡Ese abuelo! ¡Y Loso! ¡Pelón! ¡Legu! ¡Una gran familia! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ese famoso mago! ¡Que no queda! ¡Que tuvimos ganas de universario! ¡En los callejuelos! ¡Que por poquito carnal! ¡Nos entamban de acá que sí! ¡Pero bueno! ¡Me dejaron morir solo! ¡Ajá! ¡Se llama! ¡No podrás olvidar mi chiquitita! ¡Esas trompetitas! ¡Oye! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Regalo regalino! ¡Y se vengan para mis carrerinos! ¡Gran familia para el Chaparro y el Cholo! ¡Chucky! ¡Richis! ¡Venga! ¡Son once fandanos! ¡413 para el Jordi! ¡Niños malos! ¡D&B! ¡100% gran familia! ¡De puro corazón! ¡Vengan para Piazza la Bella! ¡Con un cumbalazo de perrón de antaño! ¡Vala! ¡Lima, limón y saldía! ¡Y se vengan para la muerte de mi vida! ¡Nancy! ¡Y me gana Alexis! ¡Azacamnen! ¡Y yelsi! ¡Angelitos plus! ¡Mi chamaco anciano y escleros! ¡Chiquito! ¡Y se vengan para mí! ¡Ya llegaron los más maldinos! ¡Logos Adams! ¡El Alcín con Tlaxcala! ¡El Mocho! ¡Va a la tercera sección! ¡Ajá! ¡Marca exclusiva! ¡El Oso! ¡Cada momento! ¡Ay con comana! ¡Eso es negro de Atlixco! ¡Para la Infona! ¡Y la colonia! ¡Pictonia! ¡Ese pollo! ¡Y ese matasorras! ¡Vámonos a bailar! ¡Cumbala! ¡Adictos al Nelson! ¡Maken Ismael Vanguardia! ¡Héctor! ¡Hoy y siempre cumbana! ¡Vanguardia Manía! ¡Un cumbalazo peruano como el chino! ¡Cumbala! ¡Discos América! ¡Allá en Llegó Altepec! ¡Allá en Seba En Saludo! ¡Ajá! ¡Uplidad! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esa canción para mi chamaca en la pequeña! ¡No nunca hay más! ¡Y mi carita Mendoza! ¡Gracias por su apoyo! ¡Ajá! ¡En tu barrio! ¡Ajá! 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 Santa María Coronado, ya llegamos Vaca, Lobito Junior Chucky, Betty Chucky, Bey Plus Bingo, hasta Cholente La Grifa ¿Cómo dice? Con Cholente, Antaño, el disco de los OVNIs Colonia, Infonavit Ese pollo y matazorras Ese ronco, parra, moco Ese frijoles y Irrus, ese oso Vámonos a bailar ¿Cómo dice? ¿Se va? Con Cholente, Antaño, el disco de los OVNIs Y ya continuamos, más música para ustedes hoy